Importante de este partido entre Monterrey y Celaya, como le costó al equipo de Rayados, pero finalmente abrió el oción de esta manera al minuto 51. Buena combinación de Benítez para González y el 1-0. Increíble como Benítez ve la entrada de González, bien por González porque termina cruzando, o que cubría el primer palo. Y el remate de Rogelio, que posteriormente saldría, también aparecía por ahí Nicolás Sánchez, esta tercera anotación de Carlos Sánchez. Un tundente de Rayados sobre el Celaya. López para bueno, alza la cara bueno, Benítez y Roldán con la tajada.